Tu abuela siempre me decía, todas las cosas cambian y nosotros cambiamos con ellas. Hoy la entiendo más que nunca, cuando veo que tus acciones valen la pena, que eres valiente cuando es necesario y que has aprendido a protegerte con Clean for the Crece de adentro hacia afuera. Sé que el mundo puede cambiar muchas veces, pero lo que nunca podrá cambiar es mi amor por ti. Clean for the Crece, tu amor a prueba de todo. Nestlé, a gusto con la vida. ¡Gracias!